Voy a acomodar un poquito esto. Señoras asambleístas, el decreto ejecutivo 1369 del 3 de mayo de 2017, expedido por el expresidente de la república, dispuso que el servicio de protección presidencial proporcione justamente protección y seguridad a los expresidentes y ex vicepresidentes de la república, a sus cónyuges e hijos por periodo de un año y seis meses sobre la base del informe de riesgo. Es público que esto ha originado un importante debate respecto a la concesión de privilegios a los exmandatarios, en particular para aquellos que terminaron sus periodos de una manera abrupta y envueltos o relacionados en crisis políticas o actos de corrupción. Quiero invitar a todos mis compañeros asambleístas a reflexionar. Si bien es necesario, y estoy de acuerdo con el sistema de protección presidencial y que garantice de manera idónea justamente la protección y resguardo de los exmandatarios, la situación económica y la dignidad pública demandan normas que guarden coherencia con el ahorro y austeridad en el gasto de administración pública, tal y como se ha propuesto desde la función ejecutiva. Hemos recibido normas de optimización y austeridad del gasto público y se ha sometido a estas políticas justamente a todo el sector público, incluso a los asambleístas. Considero, compañeros, que es muy oportuno debatir sobre quiénes deben recibir el beneficio de protección y seguridad para exmandatarios y determinar claras excepciones de manera que se respete la verdadera naturaleza del privilegio de la seguridad posterior al ejercicio del cargo. Me refiero al reconocimiento que hace justamente la ciudadanía a un exmandatario y a sus familias por la entrega, por la dedicación que durante el periodo presidencial y también vicepresidencial y que se asuma con responsabilidad el nuevo gasto que esto representa para el Estado, ya que los agentes que se encargan de la protección recibirán además un sueldo, recursos para movilización, hospedaje y todo lo que esto demanda. Compañeros asambleístas, la protección y seguridad que el Estado ecuatoriano ha brindado a exmandatarios condenados e investigados por el cometimiento de delitos de corrupción debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre la necesidad de restringir dicho beneficio a aquellos mandatarios que han ejercido su cargo con honestidad. Este Gobierno, de manera particular, ha asumido frente a la ciudadanía el compromiso claro en el marco de la lucha contra la corrupción y en el rescate de la integridad ética y honestidad en el manejo de los recursos públicos. Es por eso que hoy les propongo exhortar al Presidente de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, para que en el marco de sus competencias revise y reforme el Decreto Ejecutivo número 1369 del 3 de mayo de 2017, con el que se incluyó que el Servicio de Protección Presidencial proporcione, de ser necesario, protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges y a sus hijos, por periodos de un año y seis meses, respectivamente. También, con el texto, un segundito, solicitarle al Presidente, restrinja ese beneficio de la protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República para aquellos que hubieran sido elegidos constitucionalmente por votación popular, exceptuando a quienes se les revoque el mandato o quienes hubieran recibido sentencia condenatoria justamente durante el ejercicio o posterior a ese, al ejercicio de su cargo. En todo caso, el texto lo tiene la Secretaría de la Asamblea, se lo puede leer en su integridad para que cada uno de los asambleístas lo revise. Les pido, por favor, debatirlo y proponerlo al Presidente para que guarde coherencia justamente con esta propuesta de austeridad que el Presidente de la República nos ha pedido a todos los ecuatorianos. Gracias, Presidente. Gracias, señora Asambleísta. Señora Secretaria de la República.